¿Esto es real? ¡Qué genial! Entonces, pues bueno, fue que empecé yo a invadir mis redes sociales de productos de natura, pero como yo entiendo que no a toda la gente le convence o le llaman la atención estos temas, fue que creé la página en Facebook, porque dije, bueno, ahí ese va a ser un espacio exclusivo donde pues yo les pueda compartir lo que experimento con cada producto o si hay algo del interés de esas personas, pues es mejor que lo vean en la página y no en mi página personal, y es por eso que creé mi página en Facebook. Retomando otra vez a la señora Jacqueline, algo que de verdad le agradezco a ella y a Susi, que ahorita es mi, a Sandra, perdón, que ahorita es mi actual líder, les agradezco que nunca me hostigaran, que nunca me impresionaran, que nunca mostraran como ese interés propio, personal de ellas, de que tienes que meter, tienes que crecer, tienes que esto y tienes que... No, para nada, al contrario. Así no habláramos cuando yo tenía una duda específica de algún producto o de cómo inscribir a alguna persona, porque para esto la única persona que tengo inscrita es a mi mamá, y eso por practicidad, sin problema, o sea, sin problema, y siempre están con esa disposición tan hermosa de decir, ¿en qué te puedo ayudar? Y conocer a gente ahorita que esté con esa actitud de servicio, más allá de su ego, más allá de los beneficios personales, más allá de que te vean como un número, es algo que valoro mucho y es algo que me hace estar ahorita inclusive con un canal de YouTube. Así que, señora Jacqueline, muchísimas gracias por haberme inscrito a Natura. Sandy, gracias porque resuelves cada una de mis dudas, porque siempre estás en esta disposición de ayudar y porque no me presionas a crear ahorita yo una red de personas. Y en ese sentido voy. Si tú estás en cualquier empresa, ¿no? O sobre todo en esto de Natura, no te sientas presionada. Más vale que tengas a gente que realmente quiera consumir la marca, pero por gusto y no por presión y no por el objetivo primordial de dinero, dinero, dinero. Que no está mal, o sea, no está mal. No digo que seamos madres de la caridad todo el tiempo, pero estar tras esa meta de dinero, 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 creo que a veces te ciega de otras oportunidades y cosas más allá de... O sea, que puedes generar otro crecimiento. Y en este punto recuerdo mucho una frase que dice que quien está en abundancia es... No, comparte quien está en abundancia. Y abundancia no solo económica, sino como espiritual, personal. Quien está en abundancia es lo que más... Son las personas que más comparten. Entonces, encontré a Natura gente que está constantemente en ese plano de abundancia porque no les pesa compartir y no te exigen esta exclusividad y nunca hay presión. En ese sentido, me causó mucha gracia cuando yo, por ejemplo, empecé a invitar a una cuñada y porque me hizo un pedido algo considerable. Estoy hablando que precio público, precio consultora, lo que me había pedido iba a ser más o menos 1,600 pesos para que se hagan una idea las que son consultoras, cuánto me había pedido. Perdón. Y en ese periodo habían varias franjas de regalo que yo le dije, oye, pues creo que te conviene este registrarte para que mire ya así te llega a tu domicilio, así este tú pagas menos y te puedes llegar regalos. Y pues no sé si piensan que lo hago como para yo crecer en Natura o por negocio, que me dicen, no, es que no estoy interesada o realmente no están interesadas, ¿no? Y yo me estoy haciendo esta chaqueta mental. Entonces, y pues ya, es muy respetable. Finalmente yo me llevé en esa ocasión, les digo que tengo a mi mamá inscrita, pues como el pedido era justo de esa región, pues mi mamá fue la que finalmente se llevó esa franja y aparte yo tuve mis franjas de regalo porque como le digo a un amigo, ¿me pidas o no? Yo voy a pedir, yo soy mi mejor clienta. Y entonces con lo que pido, llego a las franjas. Entonces nada más para que se hagan una idea de que si te ofrezco los productos o si a lo mejor hay otras consultoras que al igual que yo buscan como ofrecerte muy buenos productos, y te dan esa oportunidad de que tú misma lo puedes llegar a hacer. Es en esta idea de que contigo vamos a ganar los millones de pesos. Entonces igual llegó otra amiga que me decía que quería comprar muchísimas cremitas así, pulpitas de mano para obsequiar de regalo. Y yo le hice, digo, mira, te conviene que tú te inscribas y ya metas tu pedido y igual participas con unas franjas de regalo y te sale más barato y ya cuando tú quieras puedes meter pedido. O sea, no es obligatorio de que te inscribas y cada ciclo tienes que estar metiendo pedido. Es algo que yo les digo porque es real. Y este, y de igual manera dijo que no, que no esté me interesada y se vale. Y hace apenas un poquito, yo le platicaba un poquito de mi historia a esta chica porque le digo, es que sí, de verdad, yo estoy como muy encantada con la marca y más porque son de las pocas empresas que conozco que sean verdaderamente sustentables y sustentables en ese sentido estricto de que cada proceso, cada parte de las piezas que componen el que lleguen las cosas a mí tienen o reciben un trato justo, un pago justo y está todo diseñado para que sea un constante ganar-ganar. Entonces le digo, por eso me gusta mucho. Igual le dije, si te interesa, le digo, pues a ti te convendría más. Digo, no es necesario que estés metiendo ciclo tras ciclo y te lo dice alguien que sinceramente era o es incluso todavía muy quistilloso con este asunto de las inscripciones a los productos de catálogo. Tan es así que la única marca a la cual estoy inscrita es a Natura. Ni a una de suplementos alimenticios que ahí me inscribí, pero fue porque vi una oportunidad pero al empezar a sentir este acoso o esta presión o esto como que te quieren encasillar o inclusive hacerte sentir culpable como, no sé, es cuando uno dice, ¿sabes qué? Creo que yo no vibro con esa filosofía. Yo vibro más con la filosofía de Natura. Entonces, no sé si te sirve esta información, no sé si a lo mejor pausaste a los dos minutos del video y se vale, pero si me has acompañado hasta este punto y eres líder de Natura, te recomiendo que de verdad te intereses en un sentido real por tu gente, que diseñen estrategias para que todos se vean beneficiados, para que crezcan, sigan creciendo. Si solo eres consultora igual a la gente que tú vayas a invitar, que sea con esta conciencia de que sea por el gusto de esa persona y por buscar el beneficio de ambos, o sea, que sea siempre un ganar-ganar como lo ha planteado Natura. Y vuelvo a retomar el punto que esta beauty blogger dice que pues ella considera que deberían de cobrar los momentos Natura. Pues bueno, yo creo que cada quien da lo que tiene y quizá su ego es así muy grande que para ella todo debe de ser como que buscarle el provecho. Desde que ella me dice Natura no me da un peso, pues entonces ¿para qué lo haces? Uno hace las cosas porque nos nacen. Y miren, ya estoy lanzando un... un... ¿cómo se dice comentario? Quizá no tan proactivo o poco buena vibra. Pero les digo, hay que ir trabajando en ser generadores de muy buenas energías y por qué me nació escribir todo esto o más bien platicarles todo esto porque ahorita voy llegando de acompañar a Nancy Arias a una clase que de verdad el hecho de que me hayas tomado en cuenta el hecho de que me brindes todo eso que tú tienes todo eso que eres me hace sentirme tan agradecida con el universo con el cosmos por haber cruzado nuestros caminos y la plataforma que permitió que el día de hoy te pueda ver así de frente saludarte reírme de tu espontaneidad ha sido Natura. Nancy, te quiero muchísimo. Muchas gracias. Estoy bien contenta. Vengo así desestresada. Vengo feliz porque me hiciste un make-up muy bonito. nada más que el brillo de la cámara no me permite como lucir a ver si le bajo un poquito pero te quedó divino me encantó y el labial que estoy utilizando es el roce cristal está divino, divino, divino y creo que lo voy a adquirir en este ciclo nueve que viene en promoción. así que de mi parte es todo de verdad hagan lo que hagan lo que hagan que sea con el corazón que sea algo que les nazca que sea algo más allá de tu ego de que de que me vean que soy perfecta y que soy influencer chicas que sea más allá de eso que sea realmente como estas ganas de que entre todas nos construyamos entre todos podamos generar un mejor ambiente para la humanidad entonces suena muy utópico no siempre estoy así hay veces que si amanezco como con pensamientos nada positivo pero es un trabajo constante y que nuevamente menciono que Natura para mí es más allá de los productos más allá de de lo que pudiera generar que realmente ahorita no o sea pudiera decir que no quizá más adelante no sé pero ahorita no no me está generando más que la satisfacción de contribuir con una empresa que cuida el medio ambiente que protege la selva amazónica que mientras la selva amazónica no esté tan invadida pues de mínimo tenemos un pulmón trabajando para nuestro planeta que está ahorita muy dañado fuera de eso este aparte de que es muy satisfactorio para mí que digan que mi cabello luce sano no solo una o dos tres personas me lo han dicho ahorita si cuento sin exagerar como diez personas me han hecho esa acotación entre conocidos familiares amigos y desconocidos y entonces para mí es de que qué lindo o sea qué bonito que se refleje la papacho que tú te das ahorita en mi cabello tal vez en mi rostro pero también se nota cuando tú estás descuidando como ahorita mi pancita pero eso es algo que voy a trabajar entonces bueno este les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren nuevamente les digo si me acompañaron muchísimas gracias gracias por su paciencia gracias por estar aquí y pues no olviden que aquí vamos a estar para compartirles cosas que les puedan servir que sean opciones que sean un referente para que a la largo ustedes tengan alguna mejor decisión de compra espero que no les haya aturdido el video que tengan un excelente domingo y un maravilloso inicio de semana nos vemos hasta la próxima chao chao chao